El Espíritu del Dios Bravo En el monte soy yo, soy yo, carnavo Ese que llora suena carona Está viviendo del monte, llorando En el monte soy yo, soy yo, carnavo El carnavo de la carona En el monte soy yo, soy yo, carnavo Y como carnavo lloraba Vinieron todos los bravos en el monte En el monte soy yo, soy yo, carnavo Vaya, concierto para carnavo Concierto para carnavo, concierto para carnavo La maravilla Concierto para carnavo, concierto para carnavo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!